Vengo aquí a recoger a Mariana de sus clases de baile Que se metió al ballet Dice ahí el ballet Voy a recogerla para verla como baila Para sorprenderla A veces por aquí Vamos a enseñarle, a ver Voy a sorprender a Mariana Bailando Mariana ¿Qué estás haciendo? ¿Eso no es ballet Mariana? Están tirando al piso, están haciendo movimientos Hay cochinos A ver ven acá Mira lo que está haciendo tu amiga No, así es ¿Qué es lo que estás haciendo? Ballet ¿No quieres ballet? ¿Están bailando ahí, enseñando la cola? No papá, así es ¿Tú me dijiste que estabas bailando ballet? Sí es ballet, de verdad ¿Cómo va a ser ballet eso? Sí es ballet papá Si están ahí moviendo el bote ¿Cómo va a ser ballet Mariana? Es que hoy no vino el profesor Mira ese que trae No papá, es que es calestinia De verdad, es para que lo puedas mover dejo ¿Cómo parece calestinia Mariana? No, pues me parece que está dando la chiripiorca esa Mírala Parece la chiripiorca del chavo No me mientes Mariana No papá Venme los ojos De verdad Mariana ¿Qué? Venme los ojos Te estoy viendo los ojos Ese no es ballet Sí es ballet Ahí donde está tú, tú, tú Pues lo traigo aquí abajo ¿Cómo lo vas a traer abajo Mariana? Sí, de verdad No estás chismosa No papá Estás mintiendo Mira tu amiga, dile que se pone del piso No, es que está calentando La otra también está haciendo el, mírala Y el muchacho de allá también parece que le está dando la chiripiorca No, están calentando, de verdad Eso no es ballet Mariana Ve al muchacho Ve al muchacho de allá ¿Qué vas a estar haciendo ballet? Ve cuánta elasticidad tiene A ver, ¿dónde está tu maestra de ballet? Es que se le asimó la cadera la vez pasada Entonces vino otra vez ¿Qué me mientes? No te miento ¿Dónde está tu maestra de ballet? ¿Para qué están haciendo eso? ¿Para qué están? Mira, el niño se parece, pero está haciendo el perrito Es para montar una obra, papá ¿Qué obra? ¿Cómo que cuál? Perreando por un sueño ¿Cómo? Perreando por un sueño ¿Perreando por un sueño? Sí ¿Como de perros? Ajá ¿Por eso la está haciendo así? Sí O sea, de perros, como la de Cats Ándale, sí Pero con perros La que te gustó, sí La que me gustó, esa sí me gustó Porque salen gatitos Los señores vestidos de gatitos Pero pues no, mira Está muy Está muy Está muy Está explícito No, de verdad Salen varios personajes ¿Quiénes ¿Quiénes son los personajes? Ah, mira Pues aquí de este lado tengo a A Karol G ¿Quién? ¿Karol G? Sí, sí, sí Ah, aquí también tengo a Becky G ¿Becky G? ¿Quién más? A ver, ¿quién más va a salir de personaje? Él es el muy Ver, ver, ver ¿Tú eres Ana Paula? Sí No, no, ¿verdad que es Ana Paula? Sí No es Ana Paula Acaba de decirte que estás ¿Quién es Ana Paula? No, no estás Nomás me estás mintiendo, Mariana Nomás me estás mintiendo Me estás diciendo puras mentiras ¿No es Valet? ¿No es Valet? Pues no Pero este baile está bien No tiene nada de malo De verdad, o sea Hacen pasos complejos Que no cualquiera puede tener ¿Estás de acuerdo? Ah, si tú lo intentas hacer No te van a salir Eso sí lo puedo hacer Claro que no, papá ¿Cómo no? Cuando no puedo parar El sillón así la hago Baila como cuando Cuando, como tu mamá Cuando la conocí ¿Cómo? ¿Qué? A mi mamá ¿Cómo cuando baila como mi mamá? Pues sí, cuando la conocí ahí Donde bailaba ella ¿No la conociste en un restaurante? Ah, pues también ¿Cómo? O sea, primero sí la ¿Bailaba en el restaurante? No, pues, ¿por qué te metes? O sea, tu mamá Trabajaba ahí bailando ¿Cómo que trabajaba bailando? Pues bailando Para poder mantenerte O sea, mi mamá ¿Bailaba tubo? Ah A veces sí, a veces O sea, ¿tú no quieres Que yo bailes tú? La conociste en un tuburio Y a mí no me dejan bailar ¿Qué? No, papá Además que se encueraba Yo no me encuero Yo traigo ropa holgada Nadie ve que se está encuerando Tenía un muy bonito cuerpo Orimón Que no le señala O sea, ella sí la dejabas Pero a mí no O sea, no es que ella la dejaba ¿Papá, sí la conocí? No, papá Sí, la conociste sin ropa Y yo sí traigo ropa Ellos traen ropa Pues sí, Mariana Pues eran otros Hay que ser conservador De buenas costumbres Señor, a usted yo lo conozco ¿Qué? No, no, se me lo conozco Sí, la otra vez lo vi En el bar Unicornio Azul ¿Cuál? ¿Cuál? No es cierto, no es cierto No le creas Sí, pero yo no Yo creo que son Nos invito a una ronda a todos ¿Qué día fue que nos hiciste? ¿Verdad? ¿No es que eres de los sumaduros? ¿Cuál los sumaduros? ¿Qué es eso? Papá, ¿cómo que tú eres de los sumaduros? ¿Qué es eso de los sumaduros? No sé qué es de los sumaduros ¿Papá lo viste? Ya tiene para lo bien, hermano No, es Hermin Me va a estar confundiendo Con otro señor No, no, si es usted No soy Ay, ya me está marcando tu mamá No, papá ¿Dónde va a ver? Ya me está marcando tu mamá Ya me está marcando tu mamá No, papá No, papá No, ya me está marcando tu mamá No, papá No, papá